segunda jornada para el ibex 35 después de las elecciones generales que se celebraron el domingo y jornada previa a ese puente de mayo que algunos disfrutarán y otros no en cualquier caso estaremos aquí en bolsamanía contándoles todo lo que ocurre en tiempo real y lo primero que tienen que tener en cuenta es que mañana cierran todas las bolsas europeas por la celebración del día del trabajador sin embargo abre wall street por lo tanto tengan presente esto mañana habrá más tranquilidad para los inversores y muchos aprovecharán para descansar en cuanto a la sesión concreta de este martes que está pasando pues que el ibex 35 recorta posiciones aunque está a punto de ponerse en positivo cede en torno a un 0 12% en estos momentos y sigue pegado a ese nivel de los 9.500 puntos hoy es una sesión cargada de actividad empresarial han publicado sus resultados santander caixa bank repsol mafre y otras compañías fuera de españa como bp como samsung y además también se están cotizando hoy los resultados que publicó ayer bva al cierre y tanto santander como bva y también caixa bank que es la entidad financiera que peor lo está haciendo están recortando posiciones llevan recortando posiciones durante toda la jornada y están favoreciendo la presión sobre el ibex 35 hay otro valor que también está cayendo con una fuerza importante es telefónica hace de en torno a un 2% y que contribuye a aumentar esa presión y es que kepler ha recortado el precio objetivo de la operadora de manera significativa y en un nivel importante por debajo del precio actual de cotización hasta los 6,70 euros esto en cuanto a los valores que caen y respecto a los que suben repsol que también ha publicado resultados mantiene su beneficio a pesar de unos mayores precios en el caso menores precios perdón en el caso del petróleo y repsol está subiendo más de un 2% y contrarresta los descensos en este caso de los bancos y también de telefónica en eeuu pues a estas horas los futuros están prácticamente planos al otro lado del atlántico es noticia la decisión de donald trump de emprender acciones judiciales contra dos entidades financieras vamos a ver qué es lo que va ocurriendo hoy al otro lado del atlántico recuerden que el viernes se publicará el informe de empleo una referencia a la que los inversores estarán muy pendientes y que mañana a pesar de que cierran las bolsas europeas conoceremos las conclusiones de la reunión de la reserva federal que ha empezado hoy